Sonrisas regaladas que al final te salen caras Soy todo potencial y todo taras No me quedan sanas ni las putas intenciones Me encierro en casa esperando peinar canas Y callado por si llamas mato ganas de llamarte yo Me ahoga la soledad cada domingo que me olvido que es contigo Como peor acompañado estoy Soy mi propia soga, utilizo el sufrimiento como excusa, como escudo Sabiendo que quien calla otorga y que yo busco confesores mudos Del romántico al patético hay un bombo, una flor Huyendo del compromiso como todos o detrás del puto anillo como Frodo Bolsón Mirando para adentro la mentira es obvia y todo huele a traición Corazones de madera son caballos de Troya Lo malo del alcohol es habermeado sangre en un váter de Valsovia Lo bueno del desamor es que llevo ya tres años cagando mariposas Aunque lleve hecho una mierda por lo menos dos No pido ayuda si acaso una dosis de amor propio y autoengaño No pido disculpas que si debo una disculpa es a mi hígado Que son ya cuatro años de condena autoimpuesta De encierro voluntario bajo la apuesta Me fabrico micromitos porque soy humano Que aquí todos somos muy listos Nos reímos del creyente por pedir la vida eterna Mientras se la pedimos a la ciencia Conozco Judas pero ignoro últimas cenas Sobrevivo chupando musgo afectivo Metido en mi propia cárcel Limando mis barrotes que son barras de bares Triste como el que muere y lo sabe Triste como el que no pero quiere Me he mudado de mis trece a mis cabales Y así tampoco me entiende La vida es perra pero pa' puta la muerte Voy to' ciego y perros mudos solo muerden Perros mudos solo muerden Sonpresas regaladas que al final te salen caras Soy todo potencial y todo taras No me quedan sanas ni las putas intenciones Me encierro en casa peinando la psoriasis Agravando la cirrosis matando la vergüenza que me doy Me ahoga la soledad cada domingo Que me olvido que es contigo como mal solo estoy Como mal solo estoy Subtitulado por Jnkoil